Y de otra parte surgen algunas preocupaciones por varios ciudadanos debido a las diferentes multas que se han dado a conocer durante los últimos días. Pues ante estas situaciones, Karen y televidentes, el equipo periodístico de Oriente Noticias decidió salir a las calles a preguntar a muchos de nuestros televidentes si conocen los puntos específicos del código de policía. Esto fue lo que nos contestaron. Luego de la polémica generada por la sanción del joven por comer una empanada en la calle, se pone sobre la mesa si existe pedagogía suficiente para la ciudadanía sobre el código de policía. ¿Usted conoce algunos puntos del código de policía aparte del que se hizo famoso de no comer en la calle empanadas? No, no conozco esos códigos. En un país en donde las tasas de desempleo son tan elevadas, pues francamente considero que ahí está la desproporción de la medida instituida en el código. El salario mínimo la alcanzan para comprar casoncillos y uno pagando multa por comer en Panamá calle. No nos han ilustrado, no nos han enseñado, falta como que de verdad pedagogía que le digan a la ciudadanía. Son varias las multas controvertidas, entre ellas la de un hombre el cual fue multado por tomar cerveza sin alcohol en plena vía pública, ya que la bebida tenía 0,4 de alcohol, una cantidad mínima. Los agentes de policía enfatizaron en que el código de policía no estipula qué cantidad de alcohol debe tener la cerveza. Tenga cuidado con las siguientes multas, las cuales suelen ser las más recurrentes. Primero, evite tomar alcohol en la calle. Segundo, hacer bromas a la línea 123 según el artículo 35 del código de policía le puede costar 883 mil pesos. Será cargado a la factura de cobro de la línea de teléfono donde se generó la llamada. Tercero, todas las protestas que quiera hacer la comunidad deben tener el visto bueno del alcalde y ser socializado 48 horas antes para que la policía no haga intervenciones. Cuarto, bájale el volumen a la música. Si la policía llega a su casa según el artículo 33 del código de policía y usted se niega a hacer caso a las autoridades, ellos estarán autorizados para ingresar y apagar su equipo de sonido y poner una multa de 441 mil pesos. Tenga en cuenta las recomendaciones y sobre todo, trate con respeto a las autoridades y evite sanciones. Recuerde que las autoridades de policía deben hacer primero un aviso y luego, si es necesario, multar.